El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Cultura, Educación y Fiestas, Encarnación Navarro, ha visitado el Cementerio Inglés de Málaga, donde ha realizado una ofrenda floral ante las tumbas de George Langworthy, nombrado hijo predilecto y adoptivo de Torremolinos en 1918, y su esposa, Anne Margaret, cuyas sepulturas han sido restauradas por el Ayuntamiento. A su llegada al cementerio, el primer edil fue recibido por el presidente de la Fundación Cementerio Inglés de Málaga y ex-cónsul del Reino Unido en la capital, Bruce Matt Cantor, así como la vicepresidenta de la Fundación, Rosela Parmiter, con quienes Pedro Fernández Montes y Encarnación Navarro depositaron sendos motivos florales en las tumbas del insigne personaje inglés y su esposa. En este sencillo y emotivo acto estuvieron también presentes descendientes de colaboradores y empleados de George Langworthy, concretamente Carmen y Sebastián Salas Ramos, hijos de quien fuera administrador de la finca Santa Clara, y de Carmen Jiménez, que fue doncella de la esposa del señor Langworthy, Anne Margaret. Remedios Fernández Campoy, hija de la que fuera secretaria de Langworthy, y Manuela González Montoya, nieta de Antonio Campoy, quien igualmente ejerció de administrador de la finca Santa Clara y de Manuela González Montoya, en su momento ama de llaves del matrimonio británico. Concluida la ofrenda floral, la delegación municipal, junto con los responsables de la fundación y resto de asistentes, realizaron un pequeño recorrido por el Campo Santo, donde se detuvieron ante las tumbas de personajes ilustres como Robert Boyd, un joven irlandés liberal fusilado junto al general José María Torrijos en las playas de San Andrés, el escritor y poeta vallesoletano de la generación del 27, Jorge Guillén, y el hispanista Gerald Brennan y su esposa, así como los enterramientos de las víctimas alemanas del naufragio de la fragata Jenesenau. Concluyendo la visita, en el que fuera primer templo anglicano de España, un edificio de 1856 que durante el invierno de 1890 a 91 pasó de templo o albergue a capilla de San Jorge, hoy la iglesia anglicana de San Jorge. La vinculación de George Landworthy Southam con Torremolinos está perfectamente resumida en el libro escrito por el propio alcalde Pedro Fernández Montes, Historia de Torremolinos e Independencia de Torremolinos, de reciente edición, donde se explica que este aristócrata y militar inglés adquirió en 1903 la finca del castillo de Santa Clara, que incluía el castillo que en siglos anteriores había sido un importante fuerte militar, dada su estratégica situación al final de la bahía de Málaga. No hubo de pasar mucho tiempo para que el inglés, de profundas raíces religiosas, se ganara el cariño de todo el pueblo de Torremolinos. Dicen que era una persona muy, muy agradable, buena y empezó el primer hotel de Torremolinos dando muchísimo, bueno, toda su fortuna a los pobres de Torremolinos y dicen que si alguien venía al hotel pidiendo comida o algo y podían rezar o dar algún verso de alguna oración, le daba no solo de comer pero una peseta, que claro en aquellos días una peseta era mucho dinero y fue conocido como el señor de la peseta y el castillo de Santa Clara, su casa, fue conocida en Torremolinos como el castillo del señor inglés o del inglés. Se empezó o se fundó el cementerio en 1831 por el entonces cónsul británico, el señor William Mark, quien estaba un poco desgustado con las prácticas existentes en esos días de entierro de las personas que no eran católicas y él solicitó un pedazo de tierra, un terreno para poder inundar los súbditos británicos y eso se le fue concedido en 1831 y de ahí hemos estado aquí siempre en Málaga, tenemos varias personas reconocidas aquí enterradas y somos el cementerio protestante más antiguo en la península británica, o bueno protestante, protestante, más antigua de la península ibérica.